Rufo acá, Daniel Cardoso Déjame llorar, déjame llorar por mí que no lo merezco Y es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Pasaré llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? Y cuando me dijiste adiós con aquel que quiero ¿Cómo iba yo a saber que esto iba a suceder? Que a mí te enamorarás por primera vez Déjame llorar, déjame llorar, ya tú sabes, Rufo acá Rodrigo y todos los chicos de Rafa, muchísimas gracias por el tema Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Pasaré llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? Cuando me dijiste adiós con aquel que quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamorarás por primera vez? Sí, 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 sí Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es a su atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Lirías a Dios Si yo no te hacía feliz Lirías a Dios Pero te vas a arrepentir Cuando veas que eres nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di Pero quiero felicitarlo Si compra con dinero Te suele un amor sincero Que vivir en soledad Un día en el abejón Yo jamás te imaginé Que sucediera algo así Y el reino iba a decir Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños Fuiste mía Si estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca podía alcanzar Me alejabas más y más El de mi ciudad Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Opa Y si Lucho, es duro, pero así es la vida A mí me pasó lo mismo que vos Pero hay que curar las heridas Así es Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Tomaré, tomaré Trataré de olvidarla Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Me sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido Y dice Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Se fue, marchó Esta mañana y me dejó solo una carta Adiós, amor Y las razones de por qué me abandonaba Se fue, marchó Y en esta carta ya decía esas palabras Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía No escuchaste mi corazón cuando lloraba Nunca estuviste cuando te necesitaba Nunca dijiste todo lo que tú me amabas Solo reproches siempre fueron tus palabras No disfrutaste conmigo bellos momentos Nunca sentiste que el amor se terminaba Gracias Cacho por compartir este sueño conmigo ¡Dumila! Adiós, amor Estas palabras las escribí con el alma Me voy, perdón Pero entiéndeme que ya no soportaba La soledad Durmió conmigo noche a noche y tú no estabas Que no le di todo ese tiempo que quería Que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba Que nunca estuve cuando me necesitaba Que no le dije todo el tiempo que la amaba Solo reproches siempre fueron mis palabras Que no discutí con ese bello momento Que no sentí que un gran amor se terminaba Se fue, marchó Esta mañana y me dejó solo una carta Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía No escuché mi corazón cuando lloraba Adiós, amor Que no le di todo ese tiempo que quería Que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba Adiós, amor Que no me diste cada beso que quería Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía No escuché mi corazón cuando lloraba Adiós, amor Mentiroso Mentiroso Se canso de tus mentiras Se canso de tus mentiras Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Corazón mentiroso Ya no vuelvas Se acabó Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Mentiroso Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Ella multimillonaria Y del más alto nivel Termino la secundaria Con un promedio Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile Del baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cospel Que puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chamullos elegantes Le pinto el mundo Le pinto el mundo al revés Le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo diez El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más La noche con su reina De pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada Lo dio vuelta de perfil Ya había aprendido Pago caro la osadría De quererlo seducir Se jugó y al caraliza No lo pudo resistir ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más Puede más Puede más Puede más Puede más Él vive al 840 Sienta en una calle bien fifí, y ella en una esquina espera con cualquiera irse a dormir. Perfumada Margarita, la del pétalo del sí, que a la hora de la cita se deshoja por mí. ¿Por qué? Porque el amor sobre toda diferencia social dentro del calendario, cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más. El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario, cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más, puede más. El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario, cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más. Mucho más El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario, cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más, puede más. No fue culpa mía que sus ojos reflejaran tanta soledad, Y que derrotada tuviera la mirada en cualquier lugar. No fue culpa mía que buscara en otros brazos la felicidad, que tanto reclamaba en ti, y nunca supiste dar. No fue culpa mía que buscara en otros brazos la felicidad. No fue culpa mía que buscara en otros brazos la felicidad. No fue culpa mía que buscara en otros brazos la felicidad. No fue culpa mía que buscara en otros brazos la felicidad. No fue culpa mía que buscara en otros brazos la felicidad. no fue culpa mía que buscara en otros brazos, y noneck en otros brazos la felicidad. No fue culpa mía que buscara en otros brazos la felicidad. Lo decía y le rompiste el alma Por favor déjame verla por última vez Tener la cara a cara Y mirarte un poco para comprender Que ya no me va Ah, ah, ah Una, ah, ah Déjame que vuelva a verla Al sentido hablar de por última vez Quiero que sepa que la quiero junto a mí Fue un tremendo idiota que me equivoqué Por favor háblame de ella Porque la vida se me va, se me va No fue culpa mía Tú sabías lo que te jugaba Ella te quería, siempre lo decía Y le rompiste el alma Sé que está metido y quiero que me vuelva a ver Y si no siento nada Me dejaré su vida para no volver Y aunque me duele el alma Y aunque me duele el alma No, 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 no No, 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 no Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Disculpa mi pena golpear a tu puerta Vacías a la noche en el reloj No causas molestia, que bueno que llegas No conciliaba el sueño esta ocasión Ven siéntate y traduce con palabras Lo que tu rostro no puede ocultar Por donde comenzar la historia es larga Que tal desde el principio hasta el final No puedo olvidarla, nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuanto me hace falta No puedo olvidarla, maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla No seas tan duro, amigo contigo Y escúchame bien lo que digo Si es cierto que la amas, pues corre a buscarla Y dile lo que sientes sin temor Quéreme, amigo, sé por qué lo digo Callarlo eso sí, sería un error Y un día cuando asomes a mis años Y por las noches no puedas dormir Pensando que debiste ir a intentarlo Te dolerá, recuerdo como a mí No puedo olvidarla Nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuanto me hace falta No puedo olvidarla, maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla Tú estás aún a tiempo de recuperarla Que yo, yo no puedo olvidarla Pero, polaco, mi error tal vez fue no haberle dicho ¡Ay, amor! Ángela Tú eres la reina Yo debería ser el rey Pero soy tu esclavo Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Que el olor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos quieren De verdad ¡Ay, ay, ay! Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Haciendo mucho daño ¡Ay, ay, ay! Yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El alma con risa Tu eres mi refugio ¡Ay, ay, ay, ay! Mi verdad de mi amor con risa Y mi verdad de mi amor con risa Y mi verdad de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Tú eres la luz de mi amor con risa Mi verdad Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte Un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Yo te supe hacer feliz Es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Ilusión que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele Es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te supe hacer feliz Te llevas la ilusión Ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Amor si te vas Amor si te vas Por diarios varios a no poderte besar Y te estremecí a no poderte tocar Hoy por el fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Esa noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el lisón de tu pelo Suelta el lisón de tu pelo Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocaré Tus labios De alemía De una vez Que impaciente soy de ti De tu sensualidad Que siempre callé Me mordí a los labios Al no poderte besar Me pienso estremecí Al no poderte tocar Hoy por fin Esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad De que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el lisón de tu pelo Desvanece el vestido Sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume de tu piel Desquizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Te enseñaré de mí Hasta el final Provocame mis labios Hazme tuyo de una vez Impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que yo siempre callé Sin vergüenza Es tan solo lo que eres No ves que no siento nada Porque no te vas De aquí ¿Qué te piensas que me quedaré llorando? Hace mucho que he aprendido A poder estar sin ti Cara dura Que te crees importante El más macho para el mundo El más macho para el mundo Pero el más cobarde aquí No ves que no me quedaré Si te vieron Infeliz Infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dicen Ahí va el fin Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Hoy recuerdo Cuántas noches he pasado Esperando que vinieras Esperando que vinieras Y hasta rezando por ti Aún sabiendo Que al llegar solo gritabas Comparándome con locas Que pagabas por ahí Cara dura Cara dura Que te crees importante El más macho para el mundo Pero el más cobarde aquí Si te vieron Como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone Que sin mí vas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima y mentir Esa fama de acorrante Que te hiciste por ahí Se determinó Que un día Que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dicen Ahí va el fin Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti Sí ¡Gracias!